Chicos, ¿no os pasa que a veces queréis estar en casa encerrados y no salir durante un par de días? Pues hoy estoy en ese plan, así que quiero meterme en casa y no saber de... ¿Qué? ¿Qué le ha pasado a mi casa? ¿Qué es esto? ¿Eso es mi casa? ¡Hey, Maxi! ¡Hola, Pankyri! ¿Qué tal? ¿Qué pasa, tío? Vengo a poner el reto de like. Vale, Pankyri, con la será el reto de like de este vídeo. El momento de ver que todo el mundo tiene que reventar el botón de like. Que tiene que suscribirse a este canal y comentar la palabra prisión. ¡Perfecto, pues chicos y chicas, ya han escuchado a Pankyri el calvo. Todo el mundo tiene que reventar el botón de like. Ahora mismo no olviden suscribirse al canal para no perder ningún vídeo. Y además de comentar la palabra prisión. ¡Abajo en los comentarios, chicos, reventar un botón de like! ¿Escuchad, Maxi, ha visto la prisión, tío, que apareció? Sí, sí, pero ¿por qué hay como una especie de cárcel y una mini casa mía? ¿Dónde está mi casa? ¡No, no me refiero a esa, tío, me refiero a la casa de Elías, loco! ¿La casa de Elías es una prisión? ¡No, cerca de la casa de Elías aparece una prisión, loco! ¿Por qué ese es Pankyri? Sí, amigo, pero te lo he dicho. Pero, espérate un momento, ¿y por qué esto está aquí? Pankyri, ¿no te estás preguntando dónde está mi casa? Ah, ¿en verdad dónde está tu casa? Pues no lo sé, pero mira, esto es como una especie de mini prisión y eso es como una mini... ¡Ay, ay, ay! ¡Pankyri, creo que ya sé lo que está pasando, Pankyri! ¡Vamos a ver esa prisión! No, 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 es que ya está pasando muchas veces. Tengo una teoría, Pankyri. Creo que mi casa ha aparecido en una prisión. ¿Qué dices? Claro, y eso ahí es una representación. Me está como avisando, diciendo, oye, Maxi, que sepas que hay una prisión y dentro está tu casa. Así que, a ver, era por la casa de... ¡Madre mía, chicos! Pero, ¿qué clase de prisión es esa? ¡Qué locura, locura! ¡Qué locura, Max! Pero, Pankyri, ¿y cuándo ha aparecido esta prisión aquí? Mira, mis cámaras de seguridad. Yo me he levantado, me he peinado en el espejo. ¡Madre mía, pero...! He hecho un par de cosillas, he salido al balcón y he visto eso y digo, ¡wow, wow! ¡Es increíblemente monstruosa, Pankyri! Mira, esto tiene que ser de seguridad máxima, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Eh, mi casa! ¡Mira, mi casa está ahí dentro, Pankyri! ¡Es verdad! ¡Pankyri, mi casa! Eh, vale, Pankyri, estoy viendo pinchos ahí a lo lejos. Eh, Pankyri... Pero, ¿qué cosa aquí? ¿Qué es esto? Eh, vamos a entrar a explorar a ver qué está pasando. Dale, dale. Yo me voy a quedarme aquí un poco a mirar estas cosas. Vale, vale, vale. Ten cuidado porque hay cámaras de seguridad por ahí, Pankyri. A ver, eh... Yo las distraigo. ¡Hola, ¿qué pasa? ¿Aquí no hay nadie? Eh, hola. ¿Hay alguien ahí? Un saludo a mi mamá. ¡Anda, mira, hay animalitos aquí, Pankyri! Un saludo a mi mamá, a mi mamá, a mi papá también, a mi mamá. ¡Eeeeh! ¡Pankyri! ¡Pankyri! ¿Le has dado algún botón? ¿No ves que estoy saludando a las cámaras? ¿Pankyri, le has dado algún botón? No, no le da ayuda a nada. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, chicos, no puede ser. Creo que me he quedado atrapado dentro de la prisión. ¿Dónde está mi casa? ¡Masín! ¡Pankyri, dime! Que no te puedo abrir, Pankyri. Que no he hecho nada. Simplemente me he metido dentro y ahora estoy encerrado yo. Ah, espera, voy a hablar a los de las cámaras. ¡Hola, Brine! Vale, Pankyri. Madre mía, chicos, o sea, estoy gigantísimo. Es que como un prado, ahí está animales. Pero mi casa está aquí como... ¡Masín! ¡Dije, Pankyri, qué ocurre! Luego vengo a verte, ¿vale? Que han sacado un episodio de SingX. Pero, Pankyri, no me ibas a dejar aquí dentro encerrado, ¿no? Luego, después del episodio, vuelvo. ¡Pankyri! ¡Pankyri! Pero, ¿será troll? ¡Que me he dejado aquí abandonado, chicos! Bueno, a ver, más que sea, pues estoy en casa, ¿no? Pero, esto es un poco raro. O sea, a ver, cuando dije que quería aislarme un par de días, era, pues, aislarme, pero en libertad, ¿no? Estando aquí encerrado totalmente. ¿Y qué le han hecho a mi casa? Eh, chicos, han puesto como medidas de seguridad. Han puesto un montón de pinchos, lava. Y hay cámaras. Y, vale, no puedo entrar porque todas las puertas tienen como una contraseña. O sea, ¿y cuál será la contraseña? Es que, claro, no la sé. Voy a tocar la puerta. ¡Ali, ali, ali! ¡Hola! ¡Ali, ali, ali, ali! ¡Detrás! ¡Ali, ali, ali! ¡Mira detrás, mira detrás! Hola, ¿quién eres? Soy el guarda ¿El guarda? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo estamos en el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Le he encantado, yo soy Masi Señor guarda de la prisión ¡A tu eres el nuevo criminal! ¡Criminal! ¡No, no, 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 no! Yo no soy ningún criminal ¿Qué nos dice? Que no, que no, que no soy ningún criminal Oye, esto es un error ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres que te de con la porra? No, 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 por favor Vale, a ver, señor guarda Tengo un problema, ¿vale? A ver, es que me he metido aquí por error O sea, estaba ahí con mi amigo Y cuando he entrado, se ha cerrado la puerta ¿Qué me estás contando? Sí, que sí, que sí, jurado, jurado Mi amigo ha salido a ver anime, pero a ver Primero antes que... Oye, tengo apuntado aquí el nombre de... ¡BiMasi88LM! Ese, Masi, sí, soy yo, soy yo, soy yo Pues usted está... ¡Detenido! ¿Qué? ¿Cómo que detenido, detenido? ¿Por qué? Si no he hecho nada ¿Qué no? Ay, que no, que no sé Eso dicen todos Pero, no, no, a ver Detenido debería estar usted Porque ha robado mi casa Y la ha colocado aquí Dentro de una prisión Porque nos gusta mucho su casa Muy bonita para ser una prisión Para mí, me parece bien que te guste mi casa Pero eso no te da el derecho a robármela Obey, obey Entra aquí Si no, te va a llevar un porrazo Pero, espera un momento ¿Qué habéis reformado mi casa? Eh... Que... ¡Pase! ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho con todo? ¿Esto? ¿Esto que es un restaurante? Claro que no Esta la sala de comedor ¿Cómo que la sala? Aquí, la gente come mucho ¿Esto que es? ¿Esto que es? ¡Ay, Dios mío! Que habéis hecho una prisión Dentro de la prisión Con mi casa Por supuesto que sí Y que bonita que es Mira, este es el comedor de la prisión Chicos En la zona de las mesas Eh, vale Esta es la celda 1 Y hay prisioneros y todo aquí dentro Por supuesto que sí ¿Cómo va a ser una prisión vacía? ¿Y qué personas hay aquí dentro? En esta celda no hay nadie, eh No te preocupes Vamos a verlo Sígueme ¿Cómo que? Ah, que habéis modificado también La parte superior de mi casa Por supuesto que sí Mira La celda 0 ¡Ese es el LUM! ¡NUM, compañero! Pero... Está dormido Está dormido ¿Por qué está el LUM encerrado? ¿Qué ancho esta vez? Mira, sígueme por ahí ¿Qué, qué? Uy, la celda 0-3 ¡Eh! ¡WITESUNDER, chicos! ¡NACHO! Pero, ¿por qué? No Han metido a Nacho en la cárcel Porque se volvió a dormir Efectivamente Llevan... ¡No, Nacho! ¿Dónde te dormiste? ¡NACHO! ¿Por qué te duermes? Nacho, dormilón Cara almendra Pero lo peor Es por las excusas que pone ¿Cómo qué? Siempre pone una excusa De que se duele por no sé qué Por no sé cuánto Ya, ya Es un dormilón Pero... A ver ¿Por eso tenéis que meterlo en la cárcel? ¿Y esto qué? ¡Por supuesto que sí! Anda, mira Si tenemos hasta un baño y todo Vale, que bien Oye, está muy chula Pero... ¿Me podéis devolver mi casa, por favor? Por supuesto que no O sea... ¿Por qué no? Esto... Es muy... Muy fácil ¿Cómo que no? Pues... Ya veré No puedo escapar Vale, estoy cerrado En una sala donde para salir Hay que poner una contraseña Venga Ahora me vas a decir Con la contraseña Por supuesto que no Una vez que se entra No se puede salir ¿Cómo que? Pero a ver Si yo no he hecho nada No podéis retenerme aquí Contra mi voluntad Yo soy inocente al 100% Venga por aquí Que le voy a enseñar una cosa ¿Qué me vas a enseñar? Oye Y aquí en el... O sea En el recinto En la prisión Hay también Tema así De patio Hay gym Esas cosas Claro Esto es tu gimnasio No, es que me pareció ver por detrás Eh, mira Ahí hay un gym Yo lo estoy viendo Bueno ¿Quieres visitarlo también? Pues venga Hombre, sí No sé Quiero ver el complejo Completo Básicamente Quiero ver todas las opciones Que me puedes ofrecer Vale Te sigo Te sigo Te sigo Madre mía El patio es muy grande Oye Y aquí los prisioneros Tienen visitas O pueden dar un paseo Claro Tienen visitas Una vez Vámonos Una vez al mes Eso es muy poco Escúchame ¿Está intentando hacerme algo? No, 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 no No, no Madre mía Aquí me voy a poner mamadísimo Como Panky, eh Mira Madre mía Chaval Las pesas Aquí tengo un saco de boxeo Ah, mira Al lado hay una cancha de baloncesto Qué guay Para jugar Para jugar bien con las pelotas Sí, mira Espérate Mira, mira Puedo Puedo probar a tirar un mate A ver Espectacular Soy buenísimo ¿Has visto? Espectacular Bueno Muchísimas gracias por la visita guiada Vale Me gustaría que Lo antes posible en mi casa Volviera a estar en su lugar ¿Vale? O sea, claro Venga por aquí Vale Entonces ¿Me la vais a devolver? Vamos a entrar por la cocina ¿Qué te parece? No, no, yo entro Vale Lo tenéis aquí muy bien montado La verdad Pero Digamos que es un poco ilegal Que tenéis que devolverme mi casa ¿Sabes? Claro que sí Pero primero tiene que entrar aquí Ah, vale, vale Ah, vale Perfecto Vamos a firmar aquí Vale Por supuesto ¿Dónde hay que firmar Señor policía? Ahí Firma ahí mismo Pero Si estaba todo en blanco ¿Dónde habría que...? ¡Eh! ¡Pero un momento! O sea, usted está súper encerrado Pero Que me ha encerrado dentro de mi propia casa Chicos Estamos aquí dentro de la celda Encerradito Pero Pero oye No, no, no Esto tiene que ser un error Tienes que sacarme de aquí Por supuesto que sí Cuando cumpla la condena Pero que condena A ver Si no he hecho nada malo Si esta era mi casa Ha venido de visita Porque mi casa ha desaparecido Y me habéis metido aquí En contra de mi voluntad De forma ilegal Porque yo no soy ningún criminal Una vez soñé Que el maqueta va encerrado ¡Eh! ¡Vámonos! Pero Pero A ver ¿Quiere sacarme? Ahí se queda usted ¿Vale? Pero no Pero no te vayas Pero no me dejas aquí solo Oye Guarda Pero Oye Vale chicos Estoy dentro de una celda Bueno Esto antes era La sala de grabación En mi casa Pero ahora mismo Bueno Más que sea tengo un retrete Pero Yo no quiero vivir encerrado Y mucho menos en mi casa Y con mi casa Era una prisión máxima Y si va ¿Para qué no me ha dejado tiro? Que se ha ido por anime No, no Ya está Esto ya sé cómo arreglarlo chicos Me lo voy a jugar Voy a intentar saltar Vale He roto el cristal Yo aquí No me voy a quedar encerrado Vale A ver Las probabilidades de morir Son muy altas chicos Pero bueno Me lo voy a jugar ¿Vale? Deseadme suerte Por mi libertad chicos Allá que voy A la de tres Una Dos Y ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Perfecto lo he conseguido! ¡He salido! ¡He salido de la prisión! Vale Y ahora El problema es ¿Cómo salgo de este recinto? Y como me va al guarda Se va a liar Vale Tengo que quitar por la puerta A ver si el paquiere aparecer ¡Pancry! ¡Pancry amigo! ¡Pancry! No va a venir ¿No? Vale ¡Adiós! Uy va Creo que ¿Dónde está? ¡Adiós! ¡Hola! ¡Parenten ustedes Están capados Y lo que pasa ahora Es que van a morir ¡No! ¡Yo no quiero morir! ¡Por favor! ¡No! ¡No soy inocente! ¡No! 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 Gracias.